El Coria también comenzaba el campeonato ganando, justo como hace un año. Victoria en casa y por 2 a 0. Un partido que los extremeños encarrilaban en los primeros minutos con los goles de Félix Ledesma y Nané al aprovechar un mal despeje del portero del Guadalajara. La isla vibró con la victoria de su equipo, la primera con Alberto Urquía como técnico del banquillo celeste. No había vivido un ambiente en la isla todavía y la verdad que me llevo una muy buena impresión con la afición. Creo que ha sido un debut muy bonito, arrancando, metiendo el primer gol y muy contento. Y este que ven es el estado que presentaba el Estadio de la Isla justo antes del comienzo de ese partido entre Coria y Guadalajara. Después en sala de prensa, el técnico local Alberto Urquía reconoció que tienen que entrenar sobre cepeda artificial debido al mal estado del campo del Estadio Cautas. El campo lleva mes y medio así, nosotros prácticamente no lo hemos podido pisar en pretemporada. La verdad es que no es la mejor imagen y primero, nosotros nos perjudica porque no podemos entrenar en él, tenemos que entrenar en artificial, no es lo mismo, no es lo mismo. Bien, los cuerpos bien, los cuerpos con muchas ganas de que llegue el domingo. Gente, la verdad es que está con ganas, está con ilusión. Ahora sí, vísperas del inicio de Liga en Segunda Federación y en el Coria hoy han tirado de tradición. Ahí los veis, la familia celeste ha acudido hoy para cumplir con la tradicional ofrenda floral a su patrona, a la Virgen de Argeme. A ellas se encomiendan antes de iniciar una nueva temporada en la categoría, en la que el objetivo grabado a fuego es la permanencia. Esto nos ha contado su presidente. Venimos a pedirle a la Virgen ya no la suerte, sino que con su manto nos proteja y son muchos kilómetros los que se hacen y es lo principalmente que se le pide, que nos dé salud y para poder afrontar la temporada. La verdad es que hemos conseguido traer aquí a casa lo que queríamos. Creo que es un equipo muy, muy competitivo. Creo que vamos a dar mucha guerra y creo que a lo mejor no estaremos muy arriba, pero yo creo que vamos a dar placer a toda la afición del Coria. En lo deportivo son imágenes del último entrenamiento de los caurienses antes de debutar mañana a las 7 y media en la isla, frente a Guadalajara. Albert Urquía tiene las bajas de Maillo, Dani Mori y Adrián Mercadal. Comienza una nueva etapa, ya sin Ray en el banquillo. Esto contaba uno de los nuevos fichajes. Así el mateo. El objetivo del partido, lógicamente, es sacar los tres puntos. Sabemos que tenemos que hacernos fuertes en casa. Va a ser una categoría complicada, donde todos los equipos te van a intentar robar esos puntos y tenemos que intentar que se queden aquí en la isla. Llega la hora de la verdad. Todos debutan el domingo. Vamos con la previa. El Coria ha entrenado esta tarde en sus instalaciones de césped natural, ultimando detalles para el estreno ante el Guadalajara. Será el debut de Alberto Urquía en el banquillo. Para la cita son Baja Dani Mori, Maillo y Adrián Mercadal. Enfrente, un recién ascendido, del que no se fía, el técnico Celeste. Un equipo muy valiente, muy atrevido, que tiene las ideas muy claras, que van a salir a por nosotros, no van a salir a especular, van a salir a por el partido, a buscarnos a nuestro propio campo, a nuestro propio área, si hace falta.